de ser convocado a esta selección subida. Nada, la verdad muy feliz, muy alegre, tomó como un reto más en mi carrera, estoy muy feliz por la convocatoria y nada, seguir trabajando día a día para poder lograr los objetivos. Es un grupo que de alguna manera ya ha tenido también la experiencia de lo que fue los Panamericanos. Sí, no, creo que no están algunos compañeros y se sumaron otros, creo que vamos a trabajar día a día para poder unir el grupo y lograr los objetivos. También está el espejo de la selección de mayores, creo que también es importante la motivación que ustedes tienen. Sí, creo que ahí viendo a los jugadores hoy día al entrar a la Viena creo que es una motivación para nosotros mismos, estar sentados al lado de ellos creo que es una motivación muy grande para poder entrenar o para poder estar solamente en la Viena. Además hay una ilusión de que se dan cuenta de que los objetivos se pueden cumplir, viendo obviamente el reflejo de ellos. Sí, la verdad que sí, creo que ellos son nuestro mayor reflejo, creo que día a día tratamos de nosotros en nuestros equipos dar lo mejor para poder estar en la selección mayor y bueno, ellos son los que nos ayudan a nosotros para poder seguir creciendo como personas y como jugadores también. ¿Cuál es el rival que se viene? Es muy prematuro hablar de si ya conocían al rival y todo porque también se está formando recién, pero es un buen inicio de este proceso. Sí, recién hemos sumado hoy día creo todo el plantel, algunos jugadores se quedaron en la Viena por temas que han jugado ayer y bueno, estamos muy unidos la verdad, algunos nos conocemos desde la sub-15, sub-17 y sub-20 y también lo que hemos jugado los Panamericanos y el grupo está muy bien la verdad. Gracias.